Participa Ayuntamiento en siembra de 1.500 árboles, para contrarrestar cambio climático. Villa Hermosa, Tabasco, 10 de septiembre de 2016. Con apoyo de la Comisión Nacional Forestal en Tabasco y el Grupo Más, donde participaron decenas de familias enteras, el edil capitalino indicó que si bien muchas personas piensan que en Tabasco y en el municipio de Centro no se necesita reforestar porque se tiene una gran vegetación y agua en la abundancia, precisó que la realidad es otra, siendo ejemplo de ello los cambios climáticos que actualmente se viven. Gaudiano Rovirosa indicó que la siembra de 1.500 árboles en 5 hectáreas de terreno propiedad de León Felipe Morales Arisa, acción de gobierno que se enmarca dentro del Eje Rector 4 Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental del Plan Municipal de Desarrollo, el día de mañana serán la sombra de nuestro descanso, el aire puro de nuestros hijos y una vida más sana para nuestras familias. En el evento participaron también Candelario Pérez Alvarado, diputado federal, José Atila Morales Ruiz, diputado local, Gustavo Insigne Grín, director general de la Comesfor, Francisco Lastra Bastar, gerente de la Conafor en Tabasco, entre otros funcionarios estatales y federales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.